Hola, hola mis amores, buenos días, ¿cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy, miércoles 14 de octubre del 2020, ¿sale mis amores? Entonces, espero que estén muy bien y vamos a empezar una nueva clase. Entonces, vamos a ir rápidamente por nuestra libretita de español y nos vamos a ubicar en esta hojita, en la hojita de las líneas, ¿sale? ¿Sí se acuerdan que las hemos estado viendo? Muy bien, y también hemos estado viendo las líneas, y así como hemos estado viendo las líneas, también los colores, ¿sale? ¿Sí se acuerdan cómo se llama este? ¿Sí? A ver, ¿cómo se llama? ¿Qué color es? ¿Qué color es el sol? ¿Qué color es el sol? Acuérdense, es de color amarillo. Muy bien, ¿y las nubecitas de qué color serán? Son de color azul. Y el pasto, entonces, ¿de qué color será? Es de color verde. Muy bien, entonces, ya que ya repasamos un poquito los colores, y nos vamos acordando ahora. Vamos con las líneas. Quisiera que me dijeras cómo se llama esta línea, ¿sale? Es una línea en... Si, za. ¿Sí se acuerdan? Si, za. Si, za. Si, za. Muy bien. Y ahora, ¿esta es una línea...? ¿Qué línea es? Es una línea recta. Recta. Y ahora, ¿esta cómo se llamará? A ver, quiero que me digan cómo se llama. Vamos a pensar por qué. Ya no les voy a decir. ¿Sí? Ahora, yo quiero que ustedes me den una pista. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Vamos a pensar. Y es una línea curva. ¿Cómo? Una línea curva. Muy bien, mis amores. Ahora, ya que ya identificamos un poquito las líneas y los colores, ahora, ¿qué vamos a hacer? Nosotros vamos a conseguir... Bueno, este va a ser nuestro material, ahí en la libretita. Y si lo quieren hacer un poquito más grande, podemos agarrar una hoja, ¿sale? Una hoja tamaño carta o una hoja tamaño oficio. ¿Sale? ¿Vale? Entonces, ya después dibujamos las líneas, pero estas líneas las tenemos en nuestra libretita. Después de eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar tapitas, tapitas de refresco o de agua, así como estas. O si tienen fichitas de colores, ¿sale? Porque, ¿qué vamos a hacer? Yo igual aquí les puse el color arriba, ¿sale? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí nosotros? Nosotros vamos a buscar esas taparroscas. Si tenemos en casa taparroscas, las vamos a buscar así, ¿sale? Y vamos a buscar nueve, nueve, ¿sale? Nueve taparroscas. O bien, nueve fichas de color. Pero esperen, son tres de color azul, tres de color amarillo. Bueno, yo aquí tengo amarillo, a ti te lo marqué, que es de color rojo. ¿Sí se acuerdan del color rojo? ¿Sí se acuerdan? Este es el color rojo, este es nuestro color rojo. ¿Ya lo vieron? Muy bien. Y color verde, igual, tres, tres tapitas. Entonces, nosotros ya que ya tenemos las tapitas, por ejemplo, aquí yo tengo la de verde, aquí tengo mi amarillo, mi amarillo, y aquí tengo mi azul, ¿qué vamos a hacer? Nosotros con esas fichitas, por ejemplo, mamá o papá, van a decir, vamos a pasar la fichita de color verde, de color verde, sobre la línea, sobre la línea curva. Sobre la línea curva, entonces, nosotros tenemos que observar muy bien, dónde está el color verde y cuál es la línea curva. La línea curva, entonces, nosotros ponemos la fichita aquí y con un palito, con una batelenguas o con tu dedito, vamos a pasar por ahí la fichita, ¿sale? La vamos a dirigir hasta que llegue a su destino. Recuerden que tenemos que pasarlo sobre la línea, ¿vale, mis amores? Le tenemos que ir haciendo así, hasta llegar a la meta, ¿sale? Recuerden que tenemos que poner mucha atención, aquí ya llegamos a la meta, ¿ya vieron? Ya está aquí la fichita. Nosotros tenemos que ponerlo de este modo y tenemos que ir diciendo, papito, vamos a decir, vamos a agarrar la ficha azul, azul, nosotros tenemos que observar bien cuál es la azul. Y la vamos a pasar por la línea recta, acuérdense, color azul, línea recta. Entonces, ¿cuál será? ¿Cuál será? Es esta, es esta. Entonces, ponemos rápidamente nuestra fichita y les digo, con nuestro palito o nuestro abate de lenguas o nuestro dedito, vamos a ir pasando la fichita, la fichita rápidamente, ¿sale? Hasta llegar al final. Y entonces, así vamos a ir jugando y vamos a ver, vamos a jugar con papito y con mamita. Entonces, vamos a ver quién lo hace más rápido y cuántas veces le atinamos al color y a la línea, porque recuerden que nosotros ya no lo debemos saber. Entonces, vamos a practicar las líneas y los colores que hemos visto, ¿sale? Entonces, vamos a empezar nuestro ejercicio y vamos a ver qué tan rápido lo hacemos. Gracias.